Este día hemos entregado un escrito al Instituto Nacional Electoral para que hagan una clara valoración de lo que representan 6 millones y medio de votos que ustedes emitieron por Movimiento Ciudadano. Nos hemos acostumbrado a que partidos y autoridades asignen arbitrariamente curules y escaños, no en función de los votos que obtuvieron, sino en función de acuerdos políticos y populares. Porque la Constitución de México establece que las senadurías de primera minoría se van a asignar al partido, no a la coalición, que más votos haya obtenido. Y Movimiento Ciudadano obtuvo más senadurías que las dos coaliciones de la vieja política. Es importante dar esta batalla, darle voz a ese 11% que quieren tener una representación en las diferentes cámaras. Porque es una lucha justa, es una lucha democrática y no están representando a quienes sí obtuvieron mayor número de votos como es Movimiento Ciudadano. Para que tus anhelos, para que tus causas vayan a representarse al Senado de la República. Porque el voto de un ciudadano o ciudadana hacia un partido candidato tiene que valer exactamente lo mismo. Lo que está sucediendo hoy en México es injusto, es ilegal, es antidemocrático y es absurdo. Queremos que cada voto cuente y que cuente lo mismo. Movimiento Ciudadano